Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, se empieza en punto y se acaba en punto. Buenas tardes, señoritas, ¿cómo estás, Grecia? Buenas tardes, Fabricio. Buenas tardes, Brian. ¿Qué tal, Danay? Se Danay con los aplausos. ¿Cómo estás, Cristian? ¿Cómo estás, Rosita? Nayey, que ha puesto una imagen ahí romántica. ¿Qué tal, Leona? Buenas tardes, Alexandra. ¿Cómo estás? Un ratito, perdón, un ratito vamos a acomodar acá. Un ratito. Ya está. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Bienvenidos, 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 bienvenidos. Hoy día estamos doce de noviembre. Hoy día estamos, sí, doce de noviembre del año dos mil veintiuno. Increíblemente el tiempo pasa, pasa, pasa. Y, Dios mío, no hay cuando acabe. No hay cuando acabe. Espero se encuentre muy bien de salud. Hoy día es viernes y tu cuerpo lo sabe. Me imagino que llegarás casi semi cansado, semi extenuado. Mañana es sábado. También se estudia. Peor es parte de no. Como dice el dicho, hijo, el que quiere es el este. Que le cueste. No, y obviamente tú no estás queriendo una galleta de chocolate que te la puedes comprar a 50 céntimos. Tú no estás queriendo un heladito de vainilla que te lo puedes comprar a un sol. No, tú estás queriendo un ingreso. Ya sea la privada o la nacional. Y eso requiere de esfuerzo. Hay un dicho que dice, muchos son los llamados. No sé si lo habrás escuchado. Muchos son los llamados y pocos los elegidos. Nunca te olvides de esto. Escúchame. Yo sé que ya nunca más te voy a ver cuando acabe el ciclo. Seguramente. Pero acuérdate de esto. Muchos son los llamados y pocos los elegidos. Todo el mundo quiere algo, pero son muy pocos los persistentes que llegan hasta ese algo. Todo el mundo quiere la universidad, pero son muy pocos los persistentes que luchan hasta ingresar. ¿Entiendes? Chicos, uno de cada seis peruanos, uno de cada seis a siete peruanos estudia en la universidad. El resto no. Hola María. Es un dato bastante triste. Uno de cada seis a siete peruanos está en la universidad. El resto no. El resto cachuelea, trabaja informal, pero cachuelos son cachuelos. El cachuelo no es nada constante. Así que lo más complicado es la persistencia. Lo más complicado es el hecho de que tú puedas llegar a la meta. Eso es lo más difícil de encontrar. Eso es lo más difícil de encontrar. Así que bienvenido a todos ustedes. Hoy día. Hola Junior. Tenemos una cita más con la filosofía. Ok. Ya van pasando los meses y hoy día tenemos un tema más. Qué bueno que estés, porque el tema es duro. Te contaré. Por más que lo escuches luego en la grabación, siempre es bueno en vivo. ¿Para qué? Para que me puedas preguntar tú aquella duda particular. Ya en la grabación no se puede. Bueno chicos, sin más preámbulo. Empezamos de frente con tu permiso. Ok. Ok, profesor. Ya está. Profesor, una pregunta. Hoy día sobre qué va a hablar. ¿Recuerdas? Vamos a hacer una continuación de los temas. La semana pasada, ten memoria por favor, yo te hablé sobre filosofía qué. Filosofía contemporánea 1. Y esto apuntaba más o menos así. Del siglo XIX al siglo XX. Ok. Es la filosofía contemporánea 1. Y en esa clase, la de la semana pasada, empecé hablándote de Hegel. ¿Recuerdas? Ah, sí, profesor. Sí, 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 sí. Esa clase, la de la semana pasada, empecé hablándote de Hegel. Luego te hablé, si mal no recuerdo, sobre los voluntaristas Schopenhauer, Nisch. Luego te hablé sobre Augusto Conte. Y luego te hablé sobre el maestro Carlos Mars. Hoy voy a empezar el tema, ya no con el siglo XIX. Hoy vamos a hacer filosofía del siglo XX. ¿En serio, profesor? Sí. Ay, ay, ay. Déjame que te cuente el imeño, déjame que te cante la gloria. Te presento a estos maestros. ¿Y por qué son importantes estos maestros? Yo te cuento. Porque uno, no solamente pertenecen a la filosofía del siglo XX, sino son grandes matemáticos. No solo son filósofos, sino son grandes matemáticos. Una vez más queda demostrado que la matemática y la filosofía siempre han estado de la mano. No son agua y aceite como algunas señoritas que algunos caballeros creen. ¿Cuántos jóvenes a veces dicen esto, no? ¿Qué estudias tú? ¿Filosofía? No, profe, yo voy a ingeniería. Pasa nada con la filosofía. O sea, cuando escuches que alguien hable así, que porque cree que va a postular ingeniería, no pasa nada con la filosofía, en ese momento métele un cachetadón en la cara y dile, oye, se ve que no sabes nada ni de ingeniería ni de filosofía. Primero, que la filosofía es la madre de todas las ciencias. Y segundo, que la gran mayoría de filósofos de nombre, de renombre, que la historia reconoce como grandes filósofos, eran grandes matemáticos. Y hoy día, una prueba más. No solamente va a ser Pitágoras, Heráclito, Anaximenes, todos ellos la rompían en matemática. Siendo los que ves ahí, grandes matemáticos, grandes lógicos y filósofos. Bienvenido a la clase. Entonces, filosofía moderna, a ver, dime, respóndeme, por favor. ¿Con qué filósofo se da comienzo a la etapa moderna? ¿Con qué filósofo se da comienzo a la etapa moderna? Te leo. Lo máximo, Junior. Con el gran René Discarti. ¿Ok? Luego viene la filosofía contemporánea 1, donde empezábamos con Hegel. Profesor, una pregunta. ¿Y con quién empezamos acá? Acá te lo digo. Ahí está. Con el famoso Círculo de Viena. No sé si lo habrás escuchado. Ha doy creado por este señor, Moritz Schlitz, 1923. Señoritas, nunca, caballeros, te has puesto a pensar por qué cada vez que se quiere formar un grupo de estudio se utiliza la palabra círculo. Oye, hagamos un círculo de estudio. ¿Por qué de pronto no se usa la palabra triángulo de estudio? Oye, formemos un cuadrado de estudio. Un triángulo equilátero de estudio. No, la palabra es círculo. Y obviamente se le atribuye a este famoso grupo de mentes brillantes. En el año 23, no solamente Moritz Schlitz, un grupo de las mejores mentes de las diferentes áreas, se reunía una vez cada cierto tiempo. ¿Sabes para qué? Para hablar de lo que más les gustaba, el conocimiento. Se hablaba sobre ciencia, se hablaba sobre matemática, se hablaba sobre filosofía, ¿entiendes? Y de esa manera, o dentro y de ahí, del mismo Círculo de Viena, salían luego las nuevas teorías. Y era un grupo formado por gente realmente brillante. Incluso habían varios premios Nobel. Esto que te voy a contar va a ayudar a que entiendas más o menos el Círculo de Viena. Si tienes un hermano que ya ingresó a la universidad, probablemente te habrá contado de los congresos. Los congresos son muy bonitos. ¿Sabes por qué? Porque cuando uno ingresa a una carrera, muchas carreras tienen congresos. Por ejemplo, decimocuarto congreso de trastornos de la conducta. Sexto congreso de tratamiento sobre la anorexia. Doceavo congreso de abordaje sobre psicofármacos. Y en estos congresos vienen los mejores ponentes. Se trata de convocar a los mejores ponentes en esa área. Y no vienen a contarte un chiste. Vienen a explicarte y a demostrarte lo que ellos están haciendo en esa área. Y científicamente, estadísticamente, tienen que demostrar que lo que están haciendo funciona. De pronto viene un psicólogo cubano. Un ejemplo, ¿ya? Y él demuestra que con la música de Mozart, con la música, terapia o musicoterapia, puede reducir considerablemente el consumo de la pasta básica de cocaína en adictos. Repito, no estoy diciendo que esto sea real. Es un ejemplo ficticio para que entiendas cómo era el círculo. Por lo tanto, en el congreso este inventado por mí, todos los alumnos de psiquiatría, psicología e interesados, escuchan a este ponente. Este psicólogo cubano demuestra que con la musicoterapia de Mozart, el índice de personas adictas a la pasta básica disminuye. Y habla del grupo A, grupo B. Al final, después del experimento, el 90% de personas que hizo musicoterapia con Mozart dejó la pasta. Y en el grupo B, que fue un grupo al que no se le aplicó música de Mozart, simplemente pastillas convencionales del 100%, el 90% siguió pegado a la pasta básica. Conclusión. La musicoterapia de Mozart funciona. A partir de ahí, los psicólogos, los psiquiatras y las personas especializadas en el tratamiento de la pasta, saben que pueden usar un tratamiento en relación a la musicoterapia, porque ya lo expuso un psiquiatra. Esa era la finalidad del círculo de Viena, que lo que paría el círculo de Viena, que lo que arrojaba, pueda ser utilizado en el mundo. ¡Hachá! Sigamos. Mira a ver. Mira la playa de... Mira la playa de estrellas que había. Filósofos, matemáticos, y como te repito, muchos ya habían ganado premios Nobel. Mira esta palabra que voy a poner acá. Todos compartían el pensamiento neopositivista, el nuevo pensamiento positivista. Tengo Alzheimer, no me acuerdo. La semana pasada yo te hablé del positivismo. Respóndeme, ¿quién fue el filósofo creador del positivismo? ¿Quién fue el filósofo creador del positivismo? Muy bien. Correcto. Augusto Conte, pues, ¿no te acuerdas? Y pregunto. ¿El positivismo aceptaba o rechazaba la ciencia? No me acuerdo. ¿Qué? No me acuerdo, profe. Correcto, Alexandra. ¿Te has ganado una pizza con harto queso? Correcto. El positivismo aceptaba la ciencia, ¿recuerdas? Amaba la descripción. Clase pasada. Amaba la observación. Ya, pero este es el pensamiento. Mira. Neo. Este es el nuevo pensamiento positivista. Al que también se llamó positivismo lógico o empirismo lógico. Es lo mismo. Ojo, esto es lo mismo, esto es lo mismo que esto y esto es lo mismo que esto. Es exactamente lo mismo. Te pongo porque a San Marcos le encanta poner sinónimos. Profe, una preguntita preguntona que quiero preguntar. ¿Cuál es la diferencia entre el positivismo de Augusto Conte, clase pasada, con el nuevo positivismo de ahora? Ah, excelente pregunta. La diferencia radica acá, mira, ve. El nuevo pensamiento positivista le va a dar una importancia tremenda, ¿sabes a quién? A esto. Ya está, profe. El nuevo pensamiento positivista, espero me esté entendiendo usted, le va a dar mucha importancia a la forma en la que la ciencia va a redactar. El nuevo pensamiento neopositivista le va a dar mucha importancia a la forma en cómo la ciencia escribe el lenguaje científico. Ok, profesor. En el año 29 se elabora esto que está acá, el famoso manifiesto o puntos de vista del Círculo de Viena. Era como su constitución, era como su manual de principios. ¿Y qué es lo que se va a ver ahí, mi querido doctor? Ah, profe, lo que se ve ahí son los principios, las reglas, las leyes, lo que significa pertenecer al Círculo de Viena. Ah, era como su decálogo, su manual de principios. Ok, ahí encontraron sus derechos, sus deberes y todo lo demás. Desgraciadamente, como dice la canción de Héctor Lavoe, todo tiene su final. Desgraciadamente y con el dolor del mundo, aunque usted no me crea, el grupo tuvo que separarse. Pero, ¿por qué profesor? Si era un grupo de conocimiento. Esto era un orgasmo académico todos los días. ¿Por qué se tuvo que separar? No porque quisieron, sino porque en esa fecha asumió el poder el señor Hitler. Y tú conoces que Hitler amaba a los judíos, ¿recuerdas? Hacía fiestas infantiles, se disfrastaba de Papa Noel para en Navidad hacerle pasar a los judíos momentos agradables. Los amaba, ¿no? Obviamente que no, pues. Y la mayoría de los del Círculo de Viena eran judíos. Ante tremenda amenaza, se dio la diáspora, el éxodo, la inmigración. El círculo se desintegró porque Hitler los buscaba para matarlos. Incluso Albert Einstein tuvo que emigrar también. Sin pertenecer al Círculo de Viena, tuvo que emigrar. Porque ya tenía problemas con el zar de Hitler. Bueno, hasta aquí. Salón, pregunto. ¿Me estoy dejando entender sí o no? Te leo. Se me está entendiendo, ¿no? Ok. Ok. Muy bien, Cristian. Gracias por responder. Gracias, Junior. Ojalá que Fabricio esté entendiendo. Alexandra, Leona. Danay, Grecia. Rosa, Chévere, Alexandra. A Siri, ojalá que esté entendiendo. Brian, que no dice nada. Camila, Carlos. Dayanara, Diego, Joel, Jonathan, ojalá que estén entendiendo. Justin, ojalá que esté entendiendo. Claro, César. Claro, profesor. Ahora sí. Como ya calentaste, como tu cerebro ya está caliente, de filosofía, no de otra cosa, pues nos metemos a la parte más interesante. Mira, esto que tú estás viendo ahí es el famoso círculo de Viena. Profesor, disculpe, yo veo una bola celeste. Claro. Ese círculo de Viena está representado por algunos, como Weisman, Kraft, Neurath, Carnap y todos grandes matemáticos. Profesor, ¿sólo ellos representaron al círculo de Viena? No, 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 no. Fueron muchísimos. Te estoy colocando algunos, solo algunos de los más representantes. Nada más, pero fueron varios. Ok, profesor. Y acá viene algo muy curioso. Y te voy a contar una historia que sé que te va a gustar. Presta atención, ¿ah? Te cuento lo siguiente, ¿ah? Como dice ahí, existieron dos personas que, sin querer queriendo, hicieron que el pensamiento neopositivista este pensamiento que le daba mucha importancia al lenguaje científico, se exparciera como espuma, se exparciera como algún perfume vaporizado. Ojo, ¿y estas dos personas cuáles fueron? A ver, profesor. Te presento al loco de Wittgenstein, porque era loco, te voy a contar ahora por qué era loco, y a la eminencia de Bertrand Russell, un maestro. De maestros, ¿ok? Déjame que te cuente, limeño, déjame que te cante la historia. Te voy a contar un poquito la historia de este señor llamado Wittgenstein, que luego se va a relacionar con la historia del gran Bertrand Russell. Entonces, ¿pero qué le dice loco a Wittgenstein? ¿Loco era? Pues, vas a ver, ¿no me crees? Mira, Wittgenstein nació en cuna de oro, ¿ok? Repito, Wittgenstein nació en cuna de oro. Tenía mucho dinero. Su familia era adinerada, era millonaria. Su padre era dueño de varios museos. Eran adinerados que invertían mucho en cultura. Ya en secundaria, Wittgenstein le dijo a su padre, papá, ¿qué pasa? No quiero ir al colegio, no quiero estudiar. Y su papá le dijo, no estudies, pues. Así que el muchachito Wittgenstein se la pasó toda la secundaria en su casa. Pero como tenían mucho dinero, su padre, que lo amaba, contrataba a los mejores profesores de la época para ir a su casa. Al mejor profesor de biología, al mejor profesor de matemática, al mejor profesor de música. Tuvo una plía de estrellas en su cuarto. Los mejores profesores en su cuarto. Obviamente, estudiando. Y así acabó, con un buen nivel. Luego le dice, papá, ¿qué pasa? Quiero estudiar ingeniería aeronáutica. ¿Cómo? Quiero estudiar ingeniería aeronáutica. ¿Qué le dijo su papá? Estudia, pues. Chicas, caballeros. Acabó la carrera de ingeniería aeronáutica. Luego vino la primera guerra mundial. ¿Ok? Y como este era loco, se metió a luchar en la primera guerra mundial. Cuando uno va a una guerra mundial, las probabilidades de que vivas son muy pocas. Porque como es una guerra y la guerra no acaba en dos días, la guerra no acaba en cuatro días, la guerra acaba en meses y en el peor de los casos en años. O sea, tienes varias chances para morir. Por alguna de esas cosas milagrosas, pese a que a Virgen Stein era ateo, bueno, él cae preso, no lo matan y se va preso a Italia. Hay en unas cárceles, en unas mazmorras horribles al lado de las ratas semimuertas. Y en la cárcel, en la cárcel, quizás no me creas, comenzó a hacer una de sus obras que luego se convertiría en uno de sus más grandes bestsellers. Profe, ¿está hablando en serio? Yo para hacer mi tarea mínimo necesito mi escritorio o mi camita calientita, bien limpiecito con mis lapiceros. Ya él comenzó a hacer una de sus mejores obras en la cárcel. Profe, ¿cómo se llamó esa obra? Ahora, ahorita te la di. De pronto aparece Johannes Keynes. Si has estudiado, solo si has estudiado economía, sabrás quién es Keynes. Premio Nobel de Economía. Como era su pata, Johannes Keynes paga la fianza. Y el gran Virgen Stein regresa a casa. Pero en ese camino a casa, le llega un libro. ¿Cómo es la vida, no? Y cuando lee el libro, le parece tan interesante que se lo lee de cabo a rabo, ¿ok? ¿Qué libro es, profesor? Ahí está. Principia Matemática. Es un libro que hace el gran matemático lógico Bertrand Russell con otro gran matemático Wittgenstein. O Wittgenstein, perdón. Este que está acá. Este que está acá, Wittgenstein. Es otro matemático. Ya pues, Wittgenstein, este flaquito y loco de la izquierda, se come con zapato y todo el libro. Y le parece muy interesante. Ya cuando había salido de la cárcel. Y lo primero que se le ocurre es decir lo siguiente. ¿Quién rayos es el autor de este libro Principia Matemática? Mira la capota a otra vuelta y decía Bertrand Russell. No lo conocía. ¿Sabes lo que hace? Tengo que conocerlo para debatir sobre su libro. Así que, chapa su avión. Se va hasta Inglaterra para abordarlo a Bertrand Russell. Increíble. Él quería debatir. Lo encuentra. Bertrand Russell cuenta la historia. Obviamente, el nivel académico de este señor que está acá era increíble. Él enseñaba en la Universidad de Inglaterra para las personas que querían optar por el cargo o optar para el cargo de doctor en matemáticas. Imagínate ese profesor. Enseñaba a alumnos que iban a ser doctores en matemática. Es una cosa increíble. Ahí estaba el gran Bertrand Russell. Así que el loco de Bill Hestey lo busca. Lo aborda. Y le dice, buenas tardes. ¿Usted es Bertrand Russell? Y Russell le dice, así es muchachito. ¿Qué ocurre? ¿Por qué le decía muchachito? Porque mira, prácticamente Bill Hestey había nacido, vamos a suponer, en el 90 casi. Y mira cuándo nació él. Casi 20 años mayor. Casi 20 años mayor. Por lo tanto, cuando Bill Hestey conoce a Bertrand Russell, Bertrand Russell ya era una persona mayor. Bertrand Russell era mucho más joven. Le dice, buenas tardes, señor Russell. Mi nombre es Bill Hestey y he venido para debatir. Escúchame. He venido para debatir sobre su libro Principia Matemática. Bill Hestey era un loco y un poco arrogante también. Pero muy inteligente. Y dice la historia que el gran Russell se ríe. No, ¿cómo es posible que un chico que nadie conoce tan jovencito venga a retarlo a él? Y el gran Bertrand Russell le responde lo siguiente. Nadie sabe si en broma o en serio, pero le dice esto. Mira muchachito. Si quieres debatir conmigo sobre mi libro, matrículate en el curso que voy a hacer de doctorado en matemática y después de dos años, si lo apruebas con creces, podemos debatir de doctor a doctor. Quizás Bertrand Russell pensó que Bill Hestey se iba a desanimar, que nadie quiere optar un cargo de doctor en matemática porque es muy complicado sin saber que lo que le sobraba a Bill Hestey era inteligencia. Y el loco de Bill Hestey le dice, ok, señor Russell, acepto. Y se puso, ya era ingeniero aeronáutico, y se puso a estudiar el cargo de doctorado en matemática, el curso de doctorado en matemática. Después de dos años, ¿sabes con qué obra se titula? Justamente con la obra que había hecho en la cárcel. Profe, ¿cómo se llamaba esa obra? Ahorita te voy a decir. Y por unanimidad recibió el cargo de doctor en matemáticas. Cuenta la historia que cuando pasó a despedirse del jurado, a cada uno le agarraba el hombro y le decía, nunca entenderás. A cada uno, nunca entenderán. O sea, con eso estaba demostrando que él se sentía académicamente, intelectualmente, mucho más preparado que ellos. Era bastante arrogante el gran Bill Hestey. Bueno, luego, cansado de la plata, así como me lo escuchas, ¿sabes? Cansado del dinero, regala todos sus bienes. Regala todo el dinero. Está entendiendo usted, ¿no? Todo. Se queda en la más miserable CAE. ¿Y sabes? Se puso a trabajar de qué? De cortador de plantas. ¿No te digo que era un loco? Era millonario, regala su plata. Era ingeniero aeronáutico y estaba cortando plantas. Su hermana se entera. Lo llama y le dice, oye, ¿tú estás loco? Tú eres ingeniero aeronáutico. Tú eres doctor en matemáticas y estás cortando plantas como un mongolón. No, 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 no. Yo quiero que tú me hagas mi casa, le dice a su hermana para entretenerlo. Él no era ingeniero civil. Él no era ingeniero civil. Y le dice a su hermana, ok, hermana, dame dos años y yo te hago tu casa. ¿Qué quieres que te haga una casa del tamaño de un castillo? Él no era civila y comienza a agarrar los planos y le hace su casa a su hermana. Cosas de loco, ¿no? Cosas de loco. Es algo de las historias del gran Wilkestein. Hasta acá. ¿Me estoy dejando entender? Qué bueno, ¿ah? Qué bueno. Bueno, agárrate porque esto recién empieza en relación a Wilkestein. ¿En serio, profesor? Claro. O sea que hay más información. Sí. Mira, hablar de Wilkestein, uy, solo de Wilkestein es hacer un tema completo de él. Pero vamos a tratar de resumirlo, ¿ya? A ver, profesor, ¿qué más me quiere contar de Wilkestein? Mira. Él es el representante de la filosofía analítica. Tú, por tus conceptos de lenguaje, sabes que en el análisis, el todo se descompone en sus partes más simples. Ya, profesor, ¿y qué rayos va a descomponer él? El lenguaje. El lenguaje. Ah, es el lenguaje científico del cual usted habla. Claro. El gran Wilkestein va a descomponer, va a separar, va a disgregar el lenguaje para tratar de entenderlo mejor. Porque él sostenía que el lenguaje tiene escondido un montón de ambigüedades que llevan a la confusión. Y no sé si sabías esto. Wilkestein o Wilkestein fue el creador de qué? De las tablas de verdad. Creó las tablas de verdad. Profe, ¿de qué está hablando? Creo que todo el mundo lo ha visto. Corrígeme, ¿ah? Pe, entonces, ah, claro, pues, profe, este es colegio. Verdadero, verdadero, este es verdadero, falso. Que, profesor, ¿esta cosa la creó Wilkestein? Sí. Sí. Lo creó el gran Wilkestein. ¿Y sabes por qué? Porque él sostenía que gracias a las tablas de verdad, la respuesta de las tablas de verdad iban a ser siempre válidas. ¿Entiende usted por qué? Porque la lógica es como la matemática. La matemática como la lógica son bastante frías y objetivas. ¿Por qué? Porque él estaba en contra de utilizar este lenguaje cotidiano. Él decía que normalmente, en el día a día, en el lenguaje ordinario, cometemos un montón de imprecisiones. Y hablamos de un montón de mentiras que no tienen lógica. Por lo tanto, si llevamos este lenguaje coloquial a un lenguaje de proposiciones, este razonamiento final va a ser mejor. ¿Por qué decía esto? Porque cuando uno escucha hablar a un político, ojo, cuando uno escucha hablar a un político, el político dice más mentiras que verdades. Porque el lenguaje se los permite. Pero si todo lo que habla un político lo llevamos a una tabla de verdad, donde se tenga que poner opciones verdadero o falso, prácticamente todo el razonamiento de este político va a ser falso. Para que se me entienda, ¿ya? Rosa María Luisa ingresa al cuarto de su papá. Y cinco minutos después, desaparecen cien soles. El papá ve a su hija, ojo, el papá ve a su hija y le dice, hija, ¿has entrado a mi cuarto? No, papá. Hija, pero tú eres la única persona que acaba de entrar, lo acabo de ver. No, papá. Yo no he entrado. El papá le insiste, hija, yo te he visto. Al verse ya descubierta la hija, ya no decide hablar, ya no decide utilizar su lenguaje para demostrar algo, sino se va de frente al plan B. Ella sabe que si utiliza su lenguaje para demostrar que es falso, que ella no ingresó, va a perder, porque sí ingresó al cuarto. Plan dos, el que nunca funciona. Hija, tú has entrado a mi cuarto, yo creo que tú has cogido los cien soles. Y la hija hace el plan dos. ¿Cuál es el plan dos? Nunca me crees, ¿no? Toda la vida yo soy la mala, la ratera, la tonta, claro. Porque mi hermana mayor es tu preferida. Ella sí, ¿no? Claro. Me dejo entender. Plan dos. Ella ahora, a través de la pena, quiere demostrarle a su papá que no cogió los cien soles. Y su papá le cree. Le dice, ya hija, tranquila, tranquila, ok, 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 discúlpame. Todavía le pide disculpas. Ya, eso es lo que detestaba Wittgenstein. Que utilicemos el lenguaje para entrampar los contenidos, para encasillar los contenidos. Ya sabes. Vamos con este, mira. Profe, una pregunta. ¿Por qué pone primer Wittgenstein? ¿Qué? ¿Hubieron dos hermanos? ¿Tres hermanos? No, no, no. Fue el único. Lo que pasa es que cuando pongo primer Wittgenstein, quiero dar a entender que fue el primer momento de Wittgenstein. La primera etapa. Ah, ok. Tú sabes que hay gente que tiene cambios. Escúchame esto, ah. Este primer Wittgenstein. Ojo, ah. Este primer Wittgenstein era una persona bien radical. Bien radical. Este primer Wittgenstein sostenía lo siguiente. Que el reto o el objetivo de la ciencia es usar un lenguaje. Mira, a ver. ¿Qué lenguaje, profesor? Pero el objetivo de la ciencia es hacer que utilice un lenguaje ¿qué? Basado en proposiciones fácticas. Profe, ¿qué rayo está hablando? ¿Cómo es este caso de una proposición fáctica? Fácil, pues. Enunciados de los cuales se puedan demostrar que son verdaderos o falsos. ¡Wow! Todo eso nos comenta en su famosa obra. Profe, pero ¿cuál era la obra que usted nos comentó? ¿Hizo Wittgenstein mientras estaba preso? Acá está. Parece un hechizo de Harry Potter, ¿no? Tractatus, Logicus, Filosophicus. Chuf, eres un sapo. Tratado de lógica y filosofía. Pero ojo, ah. Vuelvo a repetir. El primer Wittgenstein era radical. Era objetivo. No le importaba las ambigüedades. El primer Wittgenstein decía, la ciencia tiene que utilizar proposiciones fácticas. Profe, ¿qué cosa es eso? Proposiciones de las que podamos saber que sean verdaderas o falsas. Por eso son fácticas. Te lanzo el primer ejemplo, ¿ya? El Perú limita por el norte con Ecuador. ¿Será una proposición fáctica? ¿Sí o no? El Perú limita por el norte con Ecuador. ¿Tú qué dices? ¿Qué dices? La respuesta es... Claro. Es verdadero. ¿Por qué es una proposición fáctica? ¿Por qué sabemos qué es qué? ¿Verdad? Siguiente pregunta. 3 por 4, 19. ¿Es una proposición fáctica? ¿Sí o no? ¿Tú qué dices? 3 por 4, 19. ¿Es una proposición fáctica? ¿Sí o no? La respuesta es... Sí. ¿Y por qué? Mira lo que te he puesto acá. Para que una proposición sea fáctica... Ojo. Para que una proposición sea fáctica... Sus variables tienen que ser o bien verdaderas o bien falsas. O bien son verdaderas o bien son falsas. Yo te acabo de decir, ponte, 3 por 6 es 19. Ya pues, eso es falso. Por lo tanto, es una proposición fáctica. ¿Cuándo hablamos de una proposición fáctica? Cuando sus enunciados se puede demostrar que sean verdaderos o falsos. Ok, profesor, ya entendí. Y a Marte se le conoce con el nombre de planeta rojo. ¿Es una proposición fáctica? ¿Sí o no? Claro. Es una proposición fáctica. Porque se puede confirmar que es verdadero o falso. La Tierra... Es plana. ¿Es una proposición fáctica? ¿Sí o no? Ya puede perfectar fácil. Claro. ¿Pero que en este caso es verdadera o es falsa? Claro. Ya ves, el primer Wittgenstein era así. Radical. Lo que es, es. Lo que no es, no es. Lo que puede ser verdadero, lo tomo. Lo que puede ser como un símbolo de falsedad, lo tomo. Ok, profesor. Pero acá la cosa se pone más picante. ¿En serio, profesor? Sí, acá la cosa se pone más picante. ¿Por qué? Mira, aparece. ¿Quién? Aparece el segundo Wittgenstein. ¿Quién es el segundo? ¿Su hermano, profesor? No, es el mismo, solo que ahora piensa diferente. ¿Y sabes qué piensa de diferente? No lo vas a creer. Este segundo Wittgenstein dice lo siguiente. Ahora, el nuevo reto de la ciencia, esto lo dice en su obra, esta que estás viendo acá. ¿Qué es lo que nos dice? Profe, escúchame, el nuevo reto de la ciencia es hacer que esta llegue a usar un lenguaje científico hablándonos sobre emociones, literatura, arte. Profe, ¿qué le pasa? Usted está loco. Wittgenstein, ¿cómo va a decir eso? El primer Wittgenstein me gustaba, profe. Lo que era verdadero iba para la proposición. Lo que era falso también. Bien, pero, ¿cómo vamos a saber si una proposición es verdadera o falsa si habla de la literatura, si habla de las emociones, si habla sobre la cultura? Eso es muy subjetivo. Si yo te digo 3 por 4 es 12, eso es subjetivo. Y eso lo sabe todo peruano. Pero ya hablar del amor, ¿cómo saber si alguien en relación al amor te está diciendo la verdad? Ya pues, Wittgenstein decía, yo tengo una manera para saber si esa proposición relacionada al arte, a las emociones o a la ciencia, yo tengo una manera para saber si esa proposición es verdadera o falsa. ¿Cuál es, profesor? Cuéntemela todo y exagérelo. El segundo Wittgenstein, el segundo momento, dice que lo que tenemos que hacer es usar los juegos del lenguaje. Profesor, ¿podría hablar un poquito más fácil? ¿Qué cosa es esto? O sea, entender el contexto en el que se dan las palabras. Ah, ¿entiende usted? Si entendemos en qué contexto se da la palabra, no importa que la oración hable del amor, del espíritu, del arte o la literatura. No importa. También podrá ser una proposición fáctica. Profesor, ¿ya no hablé tanto y me puede poner un ejemplo para entender? Ya está. Mira. Ahí está. Pregunto al salón. El primer Wittgenstein, el primer Wittgenstein, ¿aceptaría esta palabra como una proposición fáctica? Sí o no. La palabra te odio. El primer Wittgenstein, ¿aceptaría esta palabra o no aceptaría esta palabra como una proposición fáctica? Muy bien, salón. Ojalá que los demás también me estén entendiendo. De hecho, que no, pues. Porque el primer Wittgenstein diría, a ver, te odio. ¿Eso es verdadero? No lo sé. ¿Eso es falso? Tampoco lo sé. Se generaría un limbo. Entonces aparece el segundo Wittgenstein y dice lo siguiente. Aparece el segundo Wittgenstein y dice lo siguiente. La técnica que yo tengo para saber si esta oración es verdadera o falsa es analizar en qué contexto se está diciendo. A ver, profesor, ¿cómo que analizar en qué contexto se está haciendo? Mira. Si una chica le dice a su enamorado, capta, te odio, mi gordito bello. Escucha lo que le dice, ¿ah? Te odio, mi gordito bello. ¿Realmente lo odia? ¿Sí o no? Nada que ver, pues, profe. ¿Cómo lo va a odiar? Es como cuando se hablan las parejas. ¿Has escuchado cómo se hablan? Mi mostrito. Mi feíto. Mi Freddy Krueger. Mi aborto mal hecho. Mi horrible. Pero no es que lo digas de verdad. Son cariñitos que se dan entre las parejas. ¿Entiendes? Ah. Lo que le decía este pata de las casas en la serie Al Fondo Hay Sitio. Nicolás. Lo que le decía Nicolás a su hermana le decía, pero monga. Pero monga. No es que le esté insultando, sino es un apelativo hacia ella. Por lo tanto, esta frase, te odio, ¿es verdadera o es falsa? Ah. Como realmente no la odia porque ya entendí el contexto. Eso es falso. Ah, ya. Ya voy entendiendo, profe. Ya voy entendiendo. Ahora. Te odio. A ver, profe, el entorno. Basura inmunda. Está fuerte, ¿ah? Ahora lo odia. ¿Sí o no? Te odio. Basura inmunda. ¿Ahora lo odia o no? Ah, pues, profe, una cosa es mi gordito bello y otra cosa es basura inmunda. No te odio. Eh, crápula. Vil. Hombre ruin. Hombre perverso. Hombre malo. Moco del moco. Desmonte del desmonte. Oye, está hablando en serio. Se ve que en verdad ella lo odia. Es la manera más simple, dice Wittgenstein, el segundo, ¿ah? Para reconocer si una palabra es una proposición fáctica o no. Luego este señor planteó tres conceptos. A ver, profesor, ¿cuáles son? Mira. Son palabras feas, pero son bien sencillas, mira. Proposición atómica. Hecho atómico. Hecho atómico. Y el isomorfismo. Explíqueme, por favor. Mira qué fácil es esto, ¿ya? La proposición atómica, escúchame, ¿ah? Es el nombre que le damos a las cosas. Repito, la proposición atómica es el nombre que le doy a las cosas. Ejemplo, mira, ve. Celular. Es el nombre que le doy a ese objeto rectangular. Profe, ¿y qué cosa es el hecho atómico? Fácil, pues. El hecho atómico es la materialización de la proposición atómica. Ah. Mira, proposición atómica. Celular. Hecho atómico. Acá está. Si yo te digo, proposición atómica. Pan. Hecho atómico. Riquísimo pan francés. O de piso. Profe, pero falta uno. Y el isomorfismo es la relación que hay entre la palabra y el celular. ¿Entiende usted? Repito, es la relación que hay entre la palabra y el celular. Ese es el ilemorfismo. Y esta frase ve. Los límites de mi lenguaje representan los límites de mi pensamiento. De lo que no se puede hablar, es mejor callar. Si usted solo sabe hasta A, B, hable hasta A, B. Hay gente que solo sabe hasta A, pero quiere hablar hasta J. Ya eso es floroparato. Vámonos con el neopositivismo. Sus principios son bien marcados. Mira. A ver, profesor. Comente. Uno. Todo tiene que ser verificado, chicos. El neopositivismo. El neopositivismo todo lo verifica. Esta palabra que está acá. La semiótica. Profe, ¿qué cosa es la semiótica? Es la ley de signos. Es la ciencia que estudia los signos en general. Pues más, menos, por, raíz cuadrada, fracción, neperiano, número pi, logaritmo, Dios mío, factorial, integral. Bueno. Todo esto lo estudia la semiótica. Ahora, viene el racionalismo crítico de Popper. Un datito para ayudarte. ¿Quién fue el máximo opositor del racionalismo? Te leo. Ah, su profe. No me acuerdo. El máximo opositor del racionalismo, gracias, doctores, fue John Luke, pues. ¿Recuerdas? Mientras René Descartes, escucha. Mientras que René Descartes decía que para conocer necesitamos de la razón, John Luke decía no, para conocer necesitamos de la experiencia. Mientras René Descartes decía que nacemos con ya la idea de Dios, John Luke decía no. Nacemos con la mente en blanco, tabula rasa. Aprendemos en el camino sobre Dios. Ah, su. ¿Por qué te cuento esto? Porque el antónimo del racionalismo en filosofía moderna, sin querer, era el empirismo. Todo lo que yo hablaba en el racionalismo, en el empirismo lo negaba. En uno decía blanco, en el otro decía negro. En uno decía frío, en el otro decía caliente. Lo mismo ocurre aquí, mira. Por un lado tenemos al neopositivismo y por otro lado tenemos al racionalismo crítico de Popper. ¿Qué cuenta Popper o qué nos cuenta Popper? Ahí está. Este señor dice todo lo contrario al neopositivismo. Si el neopositivismo apuntó por la verificación, él apunta por la falsación. Profesor, ¿qué significa esto? Que antes de aceptar una teoría o premisa como verdadera, dice Popper, hay que negarla. Hay que falsearla. ¿Para qué? Si negamos esa fórmula, ponte. Pero al final esta fórmula cae bien parada y llega a demostrar que la igualdad es correcta, entonces es correcta. Pero si yo como Popper quiero intentar demostrar, no sé, pues que la hipotenusa al cuadrado es igual a suma de cuadrados de los catetos. Yo quiero demostrar esto. Según Popper, lo primero que hago es asumir que todo esto es falso. ¿Ok? Y comienzo a tratar de demostrar que eso es falso. Pero tú sabes que eso de falso no tiene nada. Así que acabas la demostración y Popper diría, quise demostrar que esta fórmula era falsa. Al no poder, conclusión. Al no poder, se convierte en verdadera. Ah, ok, ok, ok. Mírame. Mientras que el neopositivismo habla del método inductivo, el racionalismo crítico habla del método deductivo. ¿Ya, profesor? Le decían el verdugo del positivismo. ¿Y sabes cómo se llamó su obra? ¿Quién mató al positivismo? Obviamente ya falleció hace muchísimo tiempo. Hace más de 30 años casi. Mira, cada vez que tú escuches una palabra como esta, vas a marcar Thomas Kuhn. Por ejemplo, si tú escuchas, voluntad de vivir. ¿En quién piensas? Schopenhauer, Poprof. Voluntad de poder. Pssst. Nietzsche. Transformación y lucha social. Ya, pues, profe. Marx. Espíritu absoluto. Espíritu objetivo. Espíritu subjetivo. Hegel. Primer teórico pansexual de la personalidad. A ver, te pregunto esa. Primer teórico pansexual de la personalidad. ¿La ves o no la ves? Yo lo marco, profe. Sigmund Freud. Primer teórico pansexual de la personalidad. Sigmund Freud. ¿Qué quiero que entiendas? Que cada filósofo tiene su cliché. Cada filósofo tiene su teoría. Ya, pues, cuando escuches cualquiera de estas palabras que te voy a mostrar, usted va a marcar Thomas Kuhn. A ver, profesor. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Ya está. Cuando aparezca cualquier palabrita del color celeste, ya ni leas, hijo. Marca Thomas Kuhn. Mira, el paradigma es un modelo. Escucha. El paradigma es un modelo. ¿Ok? En la ciencia hay un montón de modelos. Y en base a ese modelo que ha construido la ciencia sobre algo, aparece la teoría. Pero la teoría, ¿qué cosa es en términos de Kuhn? Ah, la ciencia natural. ¿Qué cosa es la ciencia natural? Es la forma que tiene el paradigma de explicar el problema. Por ejemplo, me voy a la psicología un ratito, ¿ya? Ya hice contigo. El primer tema fue escuelas psicológicas. No sé si te acordarás. Te hablé del humanismo, del conductismo, del psicoanálisis. Me quedo con el psicoanálisis un ratito. Para el modelo psicoanalista, la sexualidad influye mucho en la personalidad. Eso sería un paradigma. Para el paradigma psicoanalista, la sexualidad influye mucho en el desarrollo de la personalidad. ¿Ok? Bacán, profesor, según el paradigma del psicoanálisis, ¿ah? Según el paradigma freudiano. Y en base a ese paradigma, Freud comienza a hacer su teoría. Que la niña tiene un deseo hacia el padre y que el niño tiene un deseo hacia la madre. ¿Ya? ¿Eso qué es? Ciencia natural. Es la teoría. Por fin, la pregunta. ¿Y qué rayos es ciencia extraordinaria? ¿Qué rayos es ciencia extraordinaria? Escúchame, es el momento o periodo de crisis donde no se puede explicar el fenómeno. ¿Cómo así me lo puede explicar, por favor? Un momento, claro. Profesor, ¿y qué cosa sería la ciencia extraordinaria? Dígame, por favor. Ya mira, yo te explico. La ciencia extraordinaria es el momento donde el paradigma dice, Dios mío, no puedo explicar esto. ¿Sabes por qué? Porque la anomalía es tan grande, repito, la anomalía es tan grande que el paradigma colapsa. Y ese problema ya no puede ser explicado por ningún modelo científico. En ese momento se está en ciencia extraordinaria. No creo que, bueno, no, de hecho que no sabes. En el año 2008 yo veía un programa en Discovery Channel que se llamaba Ciencia Extraordinaria. Mira, ciencia extraordinaria. ¿Y qué problemas pasaban ahí? Casos rarísimos, chicos. El niño pez, la niña pulpo, el niño elefante, la niña rana, el hombre árbol. Casos rarísimos. Y es que esa frase la habían sacado de Thomas Kuhn. Pregunto, Salón. Cuando aparece un problema o una anomalía tan grande, te pregunto. La ciencia se queda de brazos cruzados. ¿Sí o no? ¿Tú qué dices? Claro que no, pues, profe. Claro que no. La ciencia busca responder. La ciencia busca responder. Por lo tanto, aparece de pronto una nueva teoría y esa nueva teoría se convierte en la revolución científica. Profe, un ejemplito. Mira. Ahí está el paradigma o modelo. Todo está muy bien con este modelo científico. Está explicando los problemas a través de su teoría o ciencia. Pero llega un momento en donde los científicos o la ciencia no puede encontrar esa anomalía. A eso, ¿cómo se le llama? Ciencia extraordinaria. Es el momento donde la ciencia dice, ups, 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 ¿qué rayos es eso? ¿Qué rayos es eso? La ciencia se rasca la cabeza. Como te pregunté hace unos segundos, la ciencia no se queda de brazos cruzados. Aparece la teoría A, la teoría B, la teoría C. Vamos a suponer que la teoría C puede explicar lo que las otras hasta ese momento no pueden. Uy. Si esta teoría puede explicar lo que hasta el momento las otras no pueden. A esto se le llama revolución científica. Revolución científica. Ojo con esto. A esto se le llama revolución científica. ¿Y qué ocurre aquí? La teoría C se convierte ahora en el nuevo paradigma y es la nueva teoría. Porque pudo explicar lo que las otras no pudieron. Recuerdo en el programa de Discovery que te contaba, en este periodo de ciencia extraordinaria, apareció un señor que tenía los testículos más grandes del mundo. ¿Sabes? Mira, los dos testículos adultos, los dos testículos de un hombre adulto pueden pesar tranquilamente 100 gramos, 120 gramos. ¿Sabes cuántos pesaban los dos testículos de este hombre adulto? No me lo vas a creer. 80 kilos. 80 kilos. Imagínate, o sea, 40 kilos cada testículo. Increíble, ¿no? Increíble. Ya, profesor. Sigamos. Hasta acá. Antes de seguir. Me estoy dejando entender, sí o no. Te leo. Ajá. Ajá. Chévere. Seguimos entonces. Déjame volver a compartir. Y algo que me estaba olvidando, algo que me parece que no lo había comentado es esto. Ah, sí. Sí lo había comentado en relación a la falsación. Sí lo dije. Ya está. Ya está. Oye, viendo una postura hermosa. Viendo una postura hermosa. A ver, profesor. Dice, el existencialismo. Ya solamente viendo la figura que estás viendo ahí, ya más o menos puede indicarte algo bonito, ¿no? El existencialismo parece en realidad psicología. Su fundador fue este señor, Quierkegaard. Un maestro. Un personaje. Profesor, ¿por qué? Tuvo tantas razones para suicidarse, pero las personas cuando hablaban con él, él terminaba transmitiéndote optimismo. Alegría. Esperanza. ¿Entiende usted? Y es que la gente le decía, ¿cómo rayos haces, Quierkegaard? Él decía, en la vida hay dos caminos. El camino de la muerte y el camino de la vida. Si yo decido vivir, si yo decido vivir, tomo el camino de la vida. ¿Y eso qué implica? Escucha y aprende. Enamorarme de las cosas buenas que pasan y aceptar las cosas malas que me pasan. Enamorarme y disfrutar de las cosas buenas que me pasan, aceptar y aprender las cosas malas que me pasan. Esa es la consecuencia de vivir. Yo no puedo concebir a alguien, decía Quierkegaard, que quiera vivir siempre teniendo cosas hermosas, ricas y placenteras. Eso no es la vida, pues. Si tú aceptas vivir, aceptas comprar la moneda de yin y yang. La vida te viene con dolor y con gozo. La vida te viene con momentos bonitos y con momentos feos. La vida te viene con momentos muy hermosos y muy re feos. El que acepta vivir, está dispuesto a comer el chocolate y está dispuesto a tomarse la sopa más amarga. Sino que hay algunos que quieren vivir y solo están felices con la parte bonita. Pero cuando la vida los comienza a maltratar, se quejan, lloran y hasta se suicidan. Quierkegaard decía, no. Yo perdí a mi madre, perdí a mi esposa, perdí a mi familia. Ok, pero he decidido vivir. Y he decidido enamorarme de las cosas buenas que voy a aprender. He decidido enamorarme de todo lo bueno que me va a pasar. Y también he decidido aceptar lo negativo que me seguirá pasando. Es algo tan simple como eso, doctor. ¿Entienden? Es una cuestión de decisión. O lo tomas o lo dejas. O te la pasas llorando, lamentándote toda tu vida. O volteas la página y te das un permiso para ser feliz. Por eso su obra era. O lo uno o lo otro. ¿Cómo es, no? Mira, otros representantes. Bueno, sobre Carl Jasper yo ya te hablé hace como cinco semanas. Él fue un existencialista. Yo no sé si tú te acuerdas del concepto. Ahí está. ¿Qué concepto es ese? Situación límite. Profesor, una pregunta. ¿Y qué puedo aprender del concepto situación límite? ¿Recuerdas? En ese concepto, Jasper nos decía que el ser humano espera una situación altamente estresante, como la muerte, para que recién podamos que, que cuando el ser humano está frente a la muerte y se salva de la muerte, en ese momento recién afloran en nosotros pensamientos filosóficos. La filosofía aflora después de un momento fatídico. El gran Carl Jasper. ¿Sabes quién fue este señor? El que hablaba sobre el ser, el gran Martin Heidegger, otro representante del existencialismo, fallecido ya. Él decía que el ser humano es un ser para la muerte. Repito, el ser humano es un ser para la muerte. ¿Y eso qué quiere decir? Que siempre teniendo cerca y presente a la muerte, vamos a ser más humildes, más sensatos y vamos a disfrutar más de la vida. Decía que el ser humano está arrojado en el mundo. Sostuvo que el ser humano está arrojado. ¿Sabes cómo le llamo eso? The same. Si yo le pregunto a alguno de ustedes, a ver, ¿quién de ustedes decidió nacer? A ver, te estoy preguntando, ¿a quién de ustedes decidió nacer? ¿Quién de ustedes decidió venir al mundo? ¿Qué se dio? Joris. Nadie. Ninguno. Ni Fabricio. Ni Cristian. Ni Grecia. Brian. Danay. Rosita. Nayeli. Leonardo. Alexandra. Luis. Kaori. Nayeli. Ni María. Nadie. Tu papi y tu mami tuvieron sexo, movieron la pelvis, juntaron las caderas, papá y mamá no se cuidaron y aquí estás tú y aquí estoy yo. Profesor, qué antirromántico es usted. Profesor, me está quitando las ganas de vivir, profesor. Así no juega Perú, profesor. Yo pensé que había venido de un acto de amor, profesor. Pero no, pues. Lamento decirte que no. Simplemente pasó lo que pasó entre tu papi y tu mami y aquí estamos. No hemos elegido el barrio donde vivimos, no hemos elegido ni a la madre, no hemos decidido tener al papá, ese hermano que quiere patearlo todo el día. Tampoco tú lo elegiste. Estás aquí. Dasen. ¿Qué significa? Estamos arrojados en el mundo. Eso es dasen. Estamos arrojados en el mundo. ¿Ok? Oh, este es un maestro. Mira, a ver. Jean-Paul Sartre. Qué rica frase. Escucha. El ser humano está condenado a decidir. Qué rica frase. El ser humano está. ¿Sabes qué significa esto? Si vas por el norte, decides. Si vas por el sur, decides. Si vas por el este, decides. Vayas donde vayas, vas a decidir. Profesor, ¿y el que decide no decidir? Y el que decide no decidir, te pregunto. ¿Está decidiendo o no? Claro. Entiendes, ¿no? Hijo, vas a postular sí mamá a San Marcos. ¿Cuándo, hijo? En marzo, mamá. ¿A qué carrera? No sé. A la que tú y mi papá quieras. Mira, hijo, ¿vas a postular? Sí, mamá. A San Marcos. ¿Cuándo? En marzo del 22, mamá. ¿A qué carrera? No sé. Depende de la que ustedes quieran. Pregunto. Cuando la mamá le pregunta a qué carrera y él dice, no sé. A la que ustedes quieran. Está decidiendo sí o no. No sé. No sé. A la que ustedes quieran. ¿Está decidiendo o no? La respuesta es correcta. Está decidiendo o no decidir. Con esto, ya por sartre lo que te está diciendo o lo que no se está diciendo, es que no creas que porque si te quedas callado y alguien decide por ti, ya no es tu culpa. No creas que porque no opinas y alguien opina por ti, ya no es tu responsabilidad. Falso. Al decidir no hablar, al decidir no opinar, al decidir que tus padres decidan por ti, ya es tu culpa. Ya es tu responsabilidad. Responsabilidad. Qué rica frase, ¿no? Profe, ¿y cuáles son los principios existencialistas? Si ves alguno de estos principios, marca existencialismo. A ver, profesor. Esto ya lo saben, ¿no? Estamos arrojados en el mundo. ¿Cómo se le llamó a eso? The same. Y si estás aquí, no te quejes. Ya estás aquí. A algunos les tocó nacer en San Isidro, a otros en San Borja, a otros en Miraflores o Monterrico, a otros en Breña, a otros en el Agustino o a otros en un cerrito donde no hay agua y no hay luz. Te tocó nacer ahí. Shh. Acepta la realidad. No llores. No te quejes. No reclames. Acepta la realidad. Vive tú aquí y tú ahora. Profesor, una pregunta. ¿Usted me está diciendo que tengo que tener resignación? O sea, que yo nací en un cerro sin agua y sin luz. ¿Y voy a tener que vivir feliz en ese cerro sin hacer nada? No. Eso no estoy diciendo. Estoy diciendo que aceptes que naciste en el cerro. Que naciste sin luz. Que naciste sin agua. Y que si quieres cambiar, te pones a chambear para cambiar tu realidad. Poco a poco. No de lunes para martes. Ah. Si quieres cambiar tu realidad, tienes que elaborar un proyecto. Ah. De esa manera, papi y mami, tú y yo construiremos nuestra esencia. De esa manera, papi y mami, tú y yo construiremos nuestra esencia. es sinónimo de esencia. De esa manera, nos acercaremos a la meta. Mira, a ver, del principio 3 y del principio 4, ¿qué sale? La existencia precede a la esencia. O sea, la existencia es anterior a la esencia. Repito, la existencia es anterior a la esencia. ¿Esto qué significa? Que antes de llegar a tu meta, antes de abrazar a la meta, antes siquiera de hablar de la meta, lo primero que tienes que hacer es caminar, sudar, caerte, intentar. ¿Entiendes? Primero se hace el esfuerzo, existencia, y luego se disfruta de la meta. Esencia. No estás solo. Tienes que luchar contra la masa. ¿Sabes qué significa masa? Mediocridad. Eso es lo que significa masa. Mediocridad. Pero, antes de avanzar con este punto y el otro punto, acá me quiero quedar. Vamos a la evaluación y luego seguimos con la teoría. Todos a la evaluación, por favor. Y luego seguimos con la teoría. Voy a demandar el enlace por el chat. Gracias. 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 ¿Listos jóvenes? ¿Listos jóvenes? ¿Listos jóvenes? ¿Listos jóvenes? ¿O vayas a hacer lo que usted quiera hacer? A ver, profesor. Cuénteme, cuénteme. ¿Qué sigue ahora? Bueno, falta terminar la teoría. ¿Te faltaba la teoría? ¡Claro! A ver, profesor. Mira. Habíamos hecho esto y estábamos en los principios. ¿Recuerdas? ¡Claro! Pues, profesor, ¿cómo no me voy a recordar? Ahí está, principios. Estamos arrojados. ¿Cómo se le llamaba eso? Dasein. Ok, profesor. Dasein. Ya estás aquí. No te quejes. Es que, es que me hubiera gustado nacer en... ¿Cómo me hubiera gustado tener esos padres? Es que yo daría la vida por... ¿Cómo quisiera tener esa casa? ¿Cómo quisiera ese carro? Me encantaría sacarme la tinca. ¿Cómo me hubiera gustado? Es que no me hubiera querido que se muera. Es que... No te quejes. Acepta lo que te toca. Y si quiere usted cambiar algo que se pueda cambiar, trabaje en su proyecto. Tenga un plan. Y chambee tranquilo para ese plan. Sin quejarse. La cosa caerá por su propio peso. Ok, profesor. De esa manera llegas a tu meta. Pero antes de soñar en tu meta, te decía que tienes que caminar. Tienes que chambear. Tienes que sudar la gota gorda. Ok, profesor. Luego viene la etapa 5. ¿Y qué dice en la etapa 5? Uno está solo. Debes luchar contra la masa. Profesor, ¿qué significa esto? Yo te comparto. Mira. Acá está. ¿Qué significa esto? La masa es mediocridad. La masa es rebaño. La masa es la gente que te va a decir tú no puedes, eres un bruto, eres una tonta. ¿Quién tú vas a postular? ¿Quién tú vas a aprender matemática? ¿Quién tú vas a aprender chino? Tú no puedes, nunca pudiste, eres un inútil. ¿Profe, en serio? Claro que sí. El mediocre vive hablando de esa manera para no ser el único fracasado en el mundo. Ahora van a ser dos. Y mientras más mediocres haya, pues ese mediocre va a sentir menos culpa de no haber llegado a su sueño. Menos culpa de no haber cumplido su meta. Ah, ok, profesor. Lo voy a entender. El mediocre nunca decide. El mediocre nunca levanta la mano. El mediocre nunca dice yo opino, yo pienso, me parece, discrepo contigo, yo asumo la responsabilidad, es mi culpa. No, el mediocre calla. Todo el mundo va para la izquierda. Él quiere ir para la derecha, pero tiene tanto miedo quedarse solo que hace lo mismo que el rebaño y se convierte en un rebaño. Todo el mundo va para la derecha. Él quiere ir a la izquierda, pero tiene tanto miedo, perdóname, tiene tanto miedo quedarse solo que va casi siempre para el mismo lugar donde van los demás. ¿Entiende usted? Obviamente es un mediocre. Tienes que luchar contra la masa. Nunca te olvides. La masa no es buena consejera. La masa o el rebaño nunca es buen consejero. Ojo con esto. Usted tiene que hacer lo que finalmente decida hacer. Ok, profesor. Voy a compartir, ¿ah? Acá está. Y falta uno más, mira, ve. El miedo a la nada origina angustia y ello nos hace avanzar. Profesor, ¿eso qué significa? Repito, el miedo a la nada origina angustia y eso nos hace avanzar. ¿Sabes qué significa esto? A ver, profesor, ayúdeme. La nada es el no saber qué va a pasar más adelante. Repito, la nada es el no saber qué va a pasar más adelante. Y ese no saber qué va a pasar más adelante origina angustia. ¿Eso qué significa? Te vas a preocupar, pues. Te vas a preocupar porque no tienes ni la mínima idea de qué es lo que va a pasar más adelante. Ah. Y como no sabes qué es lo que va a pasar más adelante, eso es muy bueno porque al preocupar te haces algo, pues. ¿Y para qué haces algo? Para aumentar las posibilidades de éxito en tu vida. A eso se le llama avanzar. ¿Por qué crees que siendo viernes? Mira, es viernes, ya son casi las cinco y media. Estás escuchando una aburrida clase y a un aburrido profesor. Porque todavía no has ingresado y no sabes si ya vas a ingresar el día que postules o todavía no. Si ustedes ya tuvieran el carné de ingresante, ya no estarías aquí porque ya supieras lo que ha pasado. Como ninguno de ustedes sabe lo que va a pasar, eso origina qué? Angustia. Preocupación. Por lo tanto, eso te hace avanzar. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que te estás preparando. Ya está, profesor. Dame la clave de la uno, por favor. Tienes permiso para equivocarte. ¿Sí? ¿Se puede leer la pregunta? Respóndeme, por favor. ¿Se está viendo la pregunta? Dime sí o no. Ah, ok. Gracias, Fabricio. Gracias, Cristian. Respondan con toda confianza, por favor. Tienen permiso para equivocarse. Gracias, Fabricio. A ver, profesor. ¿Me da una manito, por favor? Claro que sí. Mira. Con relación a las características de la filosofía del siglo XX, determine la verdad o falsedad de los siguientes enunciados. Dice, en relación a las características de la filosofía del siglo XX. O sea, lo que hemos hecho ahora, hijo. Vamos con la número uno. Hay dos grandes corrientes de pensamiento. El círculo de Viena y el existencialismo. Si lo que hemos hecho ahora, señorita y caballero, corresponden a la filosofía del siglo XX, se supone que todo lo que has escuchado pertenece al siglo contemporáneo II, 1900 y tanto. La pregunta es, ¿escuchaste hablarme del círculo de Viena? La respuesta cae por su propio peso. Sí. ¿Me escuchaste hablar del existencialismo? La respuesta es que sí. Ah, verdad, 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 claro. Usted habló sobre el círculo de Viena hoy día y también sobre el existencialismo. Esos dos son filosofía contemporánea II. La primera, entonces, sería, ¿qué? Verdadera. Ay, 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 siga, profesor, siga, siga, siga. No sigue una continuidad con respecto a las ideas filosóficas del siglo XIX. Hay una continuidad del siglo XIX que sigue, siglo XX. El año, la semana pasada hice el círculo el pensamiento positivista de Conte. Ahora, ¿qué estoy haciendo? El pensamiento neopositivista, o sea, el nuevo pensamiento positivista. Hay una continuidad y acá dice, no sigue. Eso sería, ¿qué? Falso. Y la última, ¿ya? Los problemas giran en torno a Dios. Dime, por favor, ¿en qué momento, en qué momento yo he hablado de Dios como en la clase que hice de San Agustín, de Santo Tomás? Nada. Eso es falso. Ah, ya, ok, la respuesta, ¿cuál sería entonces? ¿Qué letra sería? Ayúdame. La A, la B, la C, la D. Correcto, la D. la respuesta es verdadero, falso, falso. Ok, chicos, listos, señoritas y caballeros, me pasé un minuto, perdón, cuídense mucho, hoy día es viernes y tu cuerpo lo sabe. A descansar. Bye. Hasta luego. Cuídense, 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 cuídense. chau, Grecia, Fabricio, Brian, Danay, Rosa, Alcibiales, Alexandra, Alonso, Asiri, Leona, hasta luego. Nos vemos, muchachones, nos vemos, muchachonas. igual, Junior, cuídense, Tadeus, cuídense, Buenas. Buenas.